¿Tunden a Irán Castillo por lanzarse como cantante infantil? Ella responde. Irán Castillo da un giro en su carrera artística con su proyecto musical infantil El Castillo de Irán. La reconocida actriz de melodramas juveniles sorprendió a Propio y Extraños al anunciar esta nueva etapa junto a su pareja, el coach de vida Pepe Ramos. A sus 47 años, Irán Castillo enfrentó comentarios en redes sociales tras revelar su incursión en la música infantil. Sin embargo, en una reciente conferencia de prensa en la Ciudad de México, la artista abordó estos comentarios con tranquilidad y agradecimiento. Me encanta lo que está pasando. Me encanta que haya ese interés. Me encanta que estén comentando porque eso le ha dado mucho foco a mi proyecto, expresó. La polémica en torno a su edad y la naturaleza de su nuevo proyecto ha generado un debate en las plataformas digitales. Algunos apoyan su decisión de explorar nuevos horizontes artísticos, mientras que otros cuestionan la autenticidad de su incursión en el ámbito infantil. En medio de estas opiniones encontradas, Irán Castillo cuenta con el respaldo de figuras reconocidas en el mundo de la música infantil, como Tatiana, quien elogió su valentía y talento en esta nueva faceta. Irán Castillo no es ajena a la controversia. Su vida personal ha estado bajo el escrutinio público en varias ocasiones. A principios del año 2022, se convirtió en madre por segunda vez a los 45 años, hecho que también generó discusiones en redes sociales. Uno de los aspectos más comentados fue su decisión de encapsular su placenta para su consumo personal, una práctica que ha ganado popularidad en algunos círculos. Este suceso mantuvo el nombre de la actriz como tema de conversación en línea, durante un tiempo considerable después del nacimiento de su hijo. Ante los comentarios y la atención mediática constante, Irán Castillo ha mantenido una postura firme sobre su derecho a seguir sus pasiones y desarrollar proyectos que la motiven. Su determinación y confianza en sí misma son rasgos que destacan en su trayectoria profesional y personal. El proyecto El Castillo de Irán representa para ella una oportunidad de conectar con un público más joven y transmitir mensajes positivos a través de la música. A pesar de las opiniones encontradas, la artista se muestra entusiasmada y comprometida con este nuevo capítulo en su carrera. Irán Castillo demuestra que la edad no es un impedimento para reinventarse y explorar nuevas facetas creativas.